El le dijo la última copa y ella que no bebiera Le escondió en el bolso la llave del cose Tanto no he bebido igual que otras noces Y se la dio junto al cenicero esconde el último resto de ron Mira que bien conozco la carretera Ella dijo con miedo que no corriera Se bebía el resto de ron con tarde que no bebiera Y más pisaba el acelerador Tranquila soy el rey de la carretera Cuidado con la curva le dijo ella Volaron los cristales con las estrellas Y se quedó dormía la reina de la carretera Quedó sonando en la radio del cose la canción que le gustaba La buscaba perdido la culpa fue mía Seré mal nacido con la mierda bebía Y la encontró y diciendo hasta dormía Le daba otro beso de amor Que no se acuesta tu madre despierta nena Y se reportó al instante la borracera Cuando el guardia se descubrió Y le preguntó quien era Lo siento de corazón Sobre la raya blanca de la carretera Y el beso y la almohada donde durmiera Donde entraba su cara que guapa era Y se quedó dormía La reina de la carretera Callaron las sirenas de las ambulancias Silencio en la carretera Le ponía hasta tarde la fecha a la boda No quiero quedarme tú no te vas sola Sin ella no Que nadie me cure ahora Quiero morirme doctor Era la más bonita de la pandilla Decía que le hablaba desde chiquilla En la cuneta móvil sonó Era su mejor amiga Y ya no estaba su voz Como le cuento mal esto a su vieja Ella me dijo que no corriera Como le explico a nadie que no está ella Que se quedó dormía Su niña en la carretera Y se hizo fuerte a los cuantos días Volviendo a la curva que ya Al hablar le sentía la voz del diablo Que lo maldecía Encontró su zapato Besó una flor Amarró la cruz al ramo Y junto al arsén la clavó Cogí al cabo del rato Cogí al cabo del rato Otra borracera Mira que bien conozco la carretera Y la misma curva buscó Quería irse con ella Y me apisaba el acelerador Donde quiera que esté Yo sé que me espera Perdona Mar Me voy con ella Volviendo a los cristales Con las estrellas Y se quedó dormido El rey de la carretera El rey de la carretera